¿Por qué hay que comprobar las articulaciones del conejo antes de comprarlo? El país La carne de conejo es, junto con el pollo y el pavo, una saludable alternativa de carne blanca. El conejo de monte sólo puede degustarse durante la temporada de caza, que abarca otoño e invierno. Antes de comprar, comprueba que las articulaciones de las patas tienen cierta movilidad. En España los conejos para el consumo de carne se sacrifican a una edad relativamente joven. Esto da como resultado una carne tierna y fácil de digerir debido a un menor contenido en colágeno. Si eres de estómago delicado, te gustará saber que ese escaso aporte lipídico hace que su digestión sea muy liviana, que no quita para que toda la población pueda disfrutar de este suave manjar. Unos 100 gramos de carne de conejo cubren, en un adulto sano, el 54% de la CDR de vitamina B3 o niacina, 8,6 miligramos, necesaria para el normal funcionamiento del metabolismo energético, el sistema nervioso y las mucosas. Los requerimientos energéticos del deportista dependen de la modalidad deportiva, de la duración de su práctica y de la intensidad con la que se realice. En un estudio del Centro Andaluz de Medicina del Deporte, junto con el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Granada y la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la A. Este dato es especialmente relevante, ya que está comprobado que el ejercicio físico intenso genera en el organismo sustancias altamente oxidantes. Eso limita bastante el menú de la tartera para llevar a la oficina y aumenta las tentaciones de bajarse al bar de la esquina a tomar lo que haya en el menú.